Buenos días alumnos de primera y secundaria. Vamos a empezar hoy día el tercer bimestre. Por favor, me hacen sus carátulas. Vamos a ver el tema 1, razones y proporciones. Un tema que ya se ha visto también en razonamiento matemático. Así que vamos a ver algunos ejercicios de aplicación. No son ejercicios del libro todavía. He escogido algunos ejercicios para que puedan entender mejor la clase. Vamos con el primer ejercicio. Dicen que A es la media diferencial de 11 y 7. La media diferencial se calculaba de esta forma. Miren, A es la media diferencial de 11 y 7. Entonces sería así. Diferencial viene de diferencia. La media es el término que está en el medio. 11 menos A es igual a A menos 7. A es la media diferencial de 11 y 7. Está en el medio y viene de diferencial. De razón aritmética. Ya la forma de resolver es lo más simple. 11 menos 7 pasa como más 7. Tendría A más A. Pasa el menos A como más A. Acá sería 18 igual a 2A. Si 18 vale 2A, A valdría 9. ¿Está bien, chicos? Ya tengo el valor de A. Vamos a hallar el valor de B. ¿B quién es? B minúscula. B dice que es la media proporcional de 4 y 25. Cuando es proporcional, tiene que haber fracción. Razón geométrica. La media es el de aquí. El que está en el medio. ¿Está bien? De 4 y 25. Ya está. Multiplicamos en aspa. 4 por 25. B por B no es 2B. Es B al cuadrado. Si desean, multiplican. Si desean, le pasan como raíz. Depende de ustedes. 4 por 25 es exacto. Me da 100. Su raíz cuadrada es exacta. O si desean, le sacan raíz a cada uno. Raíz de 4, 2. Y raíz de 25, 5. Ya salió el valor de B. ¿Cuánto saldría el valor de B? B saldría 2 por 5, que es 10. Si desean, si hubieran multiplicado, no hubiera ningún problema. Mírenme. 4 por 25 es 100. Y la raíz de 100 es 10. Y se acabó ese ejercicio. ¿Qué piden en ese ejercicio? Piden que encuentren el valor de B menos A. B vale 10 y A vale 9. 10 menos 9 sale 1. Ejercicio número 2. Me piden hallar la cuarta diferencial de 20, 18 y 15. Cuarta diferencial. Miren. Ya. La cuarta diferencial es el cuarto término en la diferencia de ellos. Miren. 20 menos 18 es igual a 15 menos X. Primero, segundo, tercero, cuarto término diferencial. Cuarta diferencial de 20, 18 y 15. Importa mucho el orden en que me dan los números. ¿Está bien? Si hubiera sido una proporción aritmética continua, hubiera sido así un ejemplo, ¿ya? 20 menos 18 es igual a 18 menos 16. 20 menos 18, su razón aritmética de él es 2. 18 menos 16, su razón aritmética es 2. Por eso que una proporción aritmética es la igualdad de dos razones aritméticas. ¿Está bien? 20 menos 18 es 2. 18 menos 16 es 2. A él ya no se le llamaba tercera. No se le llamaba cuarta, perdón, disculpen. Se le llama cuarta cuando los términos son distintos. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, ellos son iguales. ¿Está bien? Entonces él ya no sería el cuarto término, sino sería 1, 2, 3. Se le llama tercera diferencial. Y a ellos dos se le llama media diferencial. ¿Está bien? Por eso que hay mucha diferencia entre la tercera diferencial y la cuarta diferencial. Cuando me dan la cuarta diferencial quiere decir que los términos medios son distintos. En cambio, cuando me piden una tercera diferencial es porque los términos medios son iguales. Y se le llama media diferencial a él. ¿Sí? Sería una proporción aritmética continua. L es una proporción aritmética discreta solamente por los términos medios. Términos medios iguales, proporción aritmética continua. Términos medios distintos, proporción aritmética discreta. Y ya, la forma de ayer es lo más simple. Acá el menos x lo pasamos... Primero vamos a restar. 2 es igual a 15 menos x. Si deseas al x lo pasas para allá como positivo y el 2 pasa a restar. El x sería 13. Y se acabó el ejercicio número 2. Ejercicio número 3. Dicen que a es a b como 11 es a 5. a más b vale 80 y me piden allá su razón aritmética. Ya saben, la razón aritmética no es más que la resta. ¿Está bien? A es a b como 11 es a 5. Ya saben cómo poner ese dato. A es a b como 11 es a 5. No olviden que a es con 11 y b es con 5. O también lo pueden poner así. A es como 11 y b es como 5. A es a b como 11 es a 5. ¿Está bien? Cualquiera de las dos es válida. De aquí deducimos que a es 11k. Miren, el frente de a está 11. Y que b es 5k. ¿Está bien? Ahora necesitamos una ecuación para hallar el valor de k. Aquí está la ecuación. a más b vale 80. Pero en vez de a que ponemos 11k y en vez de b que ponemos 5k. Siempre nos van a dar una relación para hallar el valor de k. A no ser que el valor de k se elimine mediante algún procedimiento. 11k más 5k me da 80. Acá me sale 16k. Es igual a 80. El 16 pasa a dividir al 80. Sería 80 sobre 16. ¿Está bien? Y hallamos el valor de k. 80 entre 16 sería 5. Sería k. Ya tengo el valor de k. ¿Qué me piden? Ya puedo hallar a y puedo hallar b. ¿Quién sería? A ver, ¿qué piden primero? Piden su razón aritmética. O sea, la resta, chicos. ¿Ya? La resta de a y b. Pero ya saben que la es mayor que el b. Sería a menos b. Pero a vale 11k. y b vale 5k. 11 menos 5 sería 6k. Pero k vale 5. 6 por 5 es 30. Y ya está el ejercicio número 3. Y ya está el ejercicio número 3. Ejercicio número 4. Dos números son tales que están en la relación de 5 a 7. Otra vez lo mismo. ¿Se dan cuenta? Que me digan que están en la relación significa que me están dando su proporción geométrica. Están en la relación de 5 a 7. O sea, después de haber dividido los números, me sale de 5 a 7. Una observación para terminar de redondear esto de aquí. Chicos, hay muchos números cuya relación es de 5 a 7. Te voy a explicar. 50 y 70. Son dos números cuya relación es, está de 5 a 7. O sea, que su proporción geométrica es 5 séptimos. ¿Se dan cuenta? No son los únicos. También están en el número 10 y 14. La relación geométrica de ellos es, si le sacan mitad 5, mitad 7, también es 5 séptimos. O sea, su proporción geométrica. ¿Se dan cuenta? Hay otro más. 15 y 21. ¿Está bien? Le saco tercia. ¿Se dan cuenta? Es como que hayas tenido 3 por 5. O mejor pónganlo como 5 por 3 para que entiendan esto de aquí. 5 por 3. Y él es, disculpen. 3 por 5 y 3 por 7, ¿no? 3 por 5 y 3 por 7. ¿Se dan cuenta? Y hay quien eliminó al 3. Su relación geométrica de ellos también es 5 séptimos. Séptimos. Como pueden ver, hay muchos números cuya relación geométrica es 5 a 7. Pero quieren que su producto sea 560. A ver, 50 y 70 su relación es de 5 a 7. Relación geométrica. Cuando te lo dicen a secas, se quiere dar a entender que es la geométrica. Pero si multiplicas 50 por 70, me da 35 con 2 ceros. 3.500. Su producto no es 560. Entonces, los números de quien hablan en el ejercicio 4 no son 50 y 70. 10 y 14. También su relación es 5 a 7. Si los multiplicas, me da 140. No son esos números. ¿Está bien? Entonces, no vamos a ponernos a adivinar qué números son. Vamos a buscar dos números cuya relación sea de 5 a 7 y su producto sea 560. A ver, sean los números, vamos a ponerle A y B. A y B. Ya, dicen que están en la relación de 5 a 7. O sea, que A es a B como 5 es a 7. O A es a B como 5 es a 7. Cualquiera de las dos es válida. ¿Está bien, chicos? Ya, de aquí se deduce algo. Pero, entonces, A es como 5K y B es como 7K. Obviamente, para mí B es más grande. Ya, y me dicen que su producto es 560. Ahora, la ecuación que me quieren que planteemos y es la que me va a ayudar para hallar K es que A por B es 560. ¿Por qué no le puse la resta? Porque no me dijeron que su razón aritmética es 560. Me están diciendo que su producto es 560. Entonces, tengo que poner eso ahí. Miren. Su producto es 560. Reemplazo el valor de A y reemplazo el valor de B. A vale 5K. Lo tienen que poner entre paréntesis. Por B que es 7K. Y ya, hay el valor de K y se acabó el ejercicio. 5 por 7 me da 35. K por K me da K cuadrado. Ahora, si desean, lo multiplican al 5 y al 7. Si no, el 5 pasa a dividir y el 7 también pasa a dividir. K cuadrado sería 560 sobre 35. Vamos a dividir antes de pasar la raíz cuadrada. Está bien, procedemos a dividir. A ver, vamos por aquí. ¿Cuánto es 560 sobre 35? Vamos a sacarle quinta, ¿está bien? Quinta, 7. Quinta, 1 por 5 me da 5. 1 por 5 y 1, 6. Sería 112. 112 entre 7 es exacto. 1, 42 me da 6. Me da 16, chicos. 112 entre 7 me da 16. K cuadrado vale 16. Era de esperarse, ¿no? K valdría 4. Ya, ahora sí, ya podemos saber lo que piden. Lo que piden es la razón aritmética su dice, o sea, de esos números. La razón aritmética sería 7K menos 5K. O sea, sería B menos A. Ya saben que tiene que ir en orden el primero, que es el mayor. Acá sería 7K menos 5K. O sea, me sale 2K. 2K es lo que me piden, pero yo no puedo responder 2K. Tengo que darle su valor acá. 4. 2 por 4 sería 8. Y se acabó ese ejercicio. Ejercicio número 5. La razón geométrica de dos números es 7 treciavos. Y su razón aritmética es 42. ¿Cuánto es la suma de ambos números, chicos? La razón geométrica es así. Vamos a poner primero, sean los números. Vamos a definir los números. Sean los números. A los números le vamos a llamar A y B. Ahora dice, la razón geométrica de dos números es 7 treciavos. La razón geométrica sería así. Hay dos formas de ponerlo. O sea, que A sobre B sería como 7 treciavos. ¿Sí? A ver. También pueden poner así, ¿eh? Que A sobre B es 7 como 7 es a 13. ¿Está bien? Pero en este caso me lo están dando específicamente así. La razón geométrica A sobre B es 7 treciavos. Pero también te lo pudieron haber dado así. A es a B como 7 es a 13. Es lo mismo. Y si lo igualas a un K y acá le pones K, el A sería 7K y el B sería 13K. ¿Está bien? Ya. Ahora, me dan de dato que su razón aritmética es 42. Muchachos, la razón aritmética no es nada más que la resta. La razón aritmética es 32. Es 42. Pero como a B le he llamado 13K y a A le he llamado 7K, vamos a suponer... No suponemos. Simplemente nos damos cuenta que B es más grande que A. La razón aritmética es la resta. B menos A es 42. Si yo le digo, ¿cuál es la razón aritmética de mi edad y tu edad? Simplemente tienen que hacer una resta. ¿Está bien? Pero ¿por qué no le llaman resta, no? Que reste las cantidades sí. Pero a eso se le llama razón aritmética. En vez de B, ¿qué puedo poner? 13K. Y en vez de A pongo 7K. Lo único que vamos a hacer aquí es hallar K. 13K menos 7K es 5K. No, es 6K. 6K es igual a 42. K valdría 42 sobre 6. Entonces K valdría 7. Si ya tienes el valor de K, tienes el valor de cada uno. ¿Qué te están pidiendo en el ejercicio? Me están pidiendo cuánto es la suma de ambos números. No es necesario hallar ambos números, ¿ah? Vamos de frente a lo que piden. Piden la suma de ambos números. El primero era 7K y el segundo era 13K. Lo que me piden es la suma. 7K más 13K. Vamos a sumar. Sale 20K. Pero K lo reemplazamos por su valor, que vale 7. Sale 140. Si deseas, hallas cada uno. A es 7 por 7 y B es 13 por 7. Y se te va a complicar un poquito más que hallar así. Ejercicio número 6. En una fiesta, el número de varones es al número de mujeres como 8 a 15. Si en total hay 138 personas, hallar la razón aritmética. A ver, vamos a ver. En una fiesta, el número de varones es al número de mujeres como 8 a 15. A ver. Número de varones. Al número de varones. Le vamos a llamar una letra. Y al número de mujeres le llamamos otra. Al número de varones le llamamos X. Y al número de mujeres le llamamos Y. Hay un primer dato. Dicen que el número de varones es al número de mujeres como 8 es a 15. El número de varones es al número de mujeres como 8 es a 15. Debajo de los varones está 8 y debajo de las mujeres está 15. X es a Y como 8 es a 15. ¿Está bien? Y si lo igualamos a un K. En realidad me están dando la proporción geométrica. X sería 8 pasa a multiplicar. Sería 8K. Y sería. A ver. Y sería 15 pasa. Que está dividiendo pasa a multiplicar. Sería 15K. Ya tengo el número de varones. Es como 8K. Y ya tengo que el número de mujeres es como 15K. Necesito un dato más para hallar el valor de K. En total hay 138 personas. El total de personas es 138. Pero el total ¿cómo lo puedo hallar? Sumando la cantidad de varones con la cantidad de mujeres. Sería X más Y. Pero en vez de X puedo poner 8K. Y en vez de Y puedo poner 15K. Bueno y en esa ecuación puedo hallar el valor de K. 15 más 8. 15 más 8 es 13. Perdón. 15 más 8 es 23. 23K es igual a 138. El 23 pasa a dividir. ¿Tiene que salirme exacto el valor de K o no? Lo que tiene que salirme exacto. Claro. Es aquí. A la hora de reemplazar el K por 8 me tiene que salir un número exacto. ¿Por qué X es el número de varones? Si es una cantidad de personas. No puede salir decimal. A ver. K valdría 6 ¿no? 6 por 3 18. 6 por los 12 y 1 que iba a 13. K vale 6. Me piden allá la razón aritmética. Chicos la razón aritmética es la resta. Me están pidiendo en realidad allá la razón aritmética. O sea la resta entre hombres y mujeres. Piden. La diferencia entre la cantidad de. A ver ¿quién es más grande? La de mujeres. Entonces me piden la cantidad de mujeres menos la cantidad de hombres. La razón aritmética siempre es positiva. Y es 15K. Y X es 8K. 15K menos 8K es 7K. Pero K ¿cuánto es? A ver vamos a poner 7K. Y de ahí le ponemos un valor de K. A ver. 7K. Y el valor de K es 6. 7 por 6 me da 42. Y esa es la respuesta de este ejercicio. Vamos a poner ¿se a呼 originally? Y la vuelta. Y la vuelta. Gracias por ver el video.